¿Cómo pensar la poesía de Mariette Guerra en su trabajo llamado Pseudo? Una constante en el propio autor se entredeja ver en su creación poética. Mariette Guerra, alias Ali Benítez, ha desarrollado una literatura incisiva y provocadora, fuera de cualquier confort literario, pero a su vez él mismo no escapa y queda inmerso en la paradoja de no poder salir del límite ontológico del escritor. Invita y provoca a la reflexión. Sus construcciones poéticas orientan el pensamiento. Nombrar a su trabajo como Pseudo, o sea como algo falso, y luego acompañar con un subtítulo que dice reflexiones ni siquiera absurdas, es una forma de sugerir y por ello limitar y orientar la interpretación de su texto. No es solo un trabajo falso, sino también falsas las reflexiones y aún así adquieren su relevancia orgánica al demostrarse como no absurdas, como no lejos de la razón. El simple, el lector de Posse, lee y mira solo una poesía trivial. El otro lector, el que se aleja de los moldes y de las formas hegemónicas, comprende que tiene ante sí, primero, una obra trascendente y segundo, una obra veraz, porque devela que ni todo es absurdo, ni todo es tan importante. Que devela que ni todo es absurdo, ni todo es tan importante. ¡Suscríbete al canal!